Otra discusión Si me dijiste tonterías y mis lágrimas rodaron Yo por darte lo mejor, que eres lo que gano Pero un día me iré Y tendrás que conformarte con la nada Atravesaré tu alma con mi espada Mi espada de olvido Mi espada de olvido Te hundiré Como tú me estás moviendo en el olvido Y en verano te vas a morir de frío Y en tu cumpleaños Mi olvido será Tu regalo Mi espada de frío Mi espada de frío Pero un día me iré Y tendrás que conformarte con la nada Atravesaré tu alma con mi espada Mi espada de olvido Mi espada de olvido Mi espada de frío Te hundiré Como tú me estás moviendo en el olvido Y en verano te vas a morir de frío En tu cumpleaños Mi olvido será Tu regalo ¡Gracias por ver el video!